Hola, hola, aquí Lilian, transmitiendo nuevamente, retomando después de las vacaciones de agosto. Y aquí estamos con ustedes entonces para hacer esta transmisión en directo, hoy hablando de productos para el sistema inmunitario. Ahora vamos a abrir el teléfono para ver si ya estamos en VIP, porque sabemos que sí, pero nada más que para saber cómo está saliendo y para poder ver las preguntas que ustedes nos hacen en internet. Vamos a poner por aquí el teléfono para poder ir viendo las preguntas. Muy bien, perfecto. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar entonces. Mire, la realidad es que antes que nada le queremos contar algunas novedades súper importantes que tenemos por aquí. Como que tenemos 10% de descuento en los kits premium a partir de ayer en Europa, lo que es Portugal, España y bueno, toda Europa, con 10% de descuento, eso está genial. El que tiene due drop, o sea, por eso puse ese difusor ahí atrás hoy, no puse el linterno, vuelve a ser ministro. Y también a partir de hoy han anunciado un 10% de descuento en los kits de inicio en Estados Unidos y todos los mercados en FR, República Dominicana, Colombia y cualquier otro país de América Latina que todavía no tenga abierto su mercado va a poder comprar este kit con 10% de descuento con cualquiera de los cuatro difusores. Así que esa es una noticia espectacular. Le vamos a publicar aquí el infográfico del descuento de, nuevamente, con el precio de España y el resto de los países de Europa, el infográfico con el descuento de Estados Unidos, los cuatro diferentes difusores que tenemos en Estados Unidos. Y les vamos a publicar de nuevo el descuento que hay en México. En México, cuando compran, y los amigos de ustedes o las familiares de ustedes, un kit de inicio de aceites diarios, se les van a regalar un coriandro. Esta vez no fue el 10% de descuento, pero si sacan la cuenta, un coriandro cuesta más que un 10% de descuento en el kit. Saquen la cuenta. Y ustedes no pierden un 10% de los PB. En lugar de tener 100 PB, cuando tenemos descuento tenemos 90 PB. A la gente le emociona eso. Pero ustedes vean en México el beneficio de tener un coriandro. De tener un aceite de regalo cuando la persona compra el kit. El aceite lo recibe el nuevo miembro. Saquen la cuenta y van a ver que prácticamente salen ganando. Y el descuento tiene un efecto de marketing en el cerebro de la gente. La palabra descuento de por sí tiene un efecto muy positivo. Bueno, el tema de hoy y el tema de este mes, que son temas súper interesantes, la idea era seguir avanzando en el hecho de que no soy yo la que dé los directos, sino como hemos estado haciendo con las promociones, que sean paneles de líderes los que den los directos. Que sean compañeros silver, ejecutivos, estrella mayor, y personas que de repente recién están empezando, pero que quieren fogearse en esto de estar haciendo transmisiones en internet. En este caso, yo estoy haciendo la transmisión a través de una sala de Zoom, porque les voy a mostrar unos infográficos. Pero ustedes pueden hacer la transmisión perfectamente desde su teléfono. Solamente tocan y empiezan a compartir en donde estén con sus amigos, con su familia, ¿verdad? Para hacerlo bien natural y bien sencilla. El tema de hoy que es sistema inmunitario y cómo podemos reforzar el sistema inmunitario para empezar un otoño así muy espectacular, le voy a pedir a Stephanie que comparta en los grupos el enlace, a ver si puede compartir. Le voy a pedir que comparta. Si no, lo comparto yo. Me detengo por un momentito y lo comparto yo. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Vamos a buscar grupo de apoyo porque veo que hay una sola persona viéndome, que es tan valiosa como si hubieran 100, por supuesto. Pero vamos a ver si podemos lograr que hayan más personas viendo esta transmisión. Bueno, estamos tratando de conseguir el enlace de la transmisión. No, porque no sé si Stephanie estuvo trabajando tanto hoy que no sé si me puede seguir en el... Ah, acá está. Ahí está el enlace. Y lo voy a compartir en los grupos de WhatsApp, si me permiten un segundito. Y ya de paso, como lo hago todo en vivo y en directo, pues ustedes ya saben qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Ya lo estoy poniendo aquí, en el de líderes, Wanda Masulo, amorosa. Ya lo estoy poniendo aquí. Lo estoy poniendo en el de España. Ah, ya lo está poniendo Stephanie. Ah, perfecto Stephanie. Thank you, gracias. Ah, muy bien, entonces lo tengo que compartir yo. Este Stephanie es una genia total, la verdad. Que ni sacándonos la lotería podríamos haber conseguido un asistente mejor que Stephanie. Muchísimas gracias Stephanie por ser tan eficiente. Muy bien, vamos a compartir por aquí algunas. Es que ocupé todo lo que tenía. Tenía todo separado ya lo que iba a compartir con ustedes. Pero bueno, lo cambié todo buscando. Así que bueno, mientras estoy buscando la información que les voy a mostrar, les voy a comentar algo. Queríamos hacer transmisiones con paneles, ¿verdad? Con paneles de líderes. Pero entre los descuentos, entre que las líderes se nos fueron para el retiro. Qué padre, ¿no? Que están en el retiro. Chila, Ana Clara, Rosy. Pues bueno, muchas de ellas se nos fueron para el retiro de Silver. Y yo estuve un poquito pendiente de eso, de si llegaban. Acaban de llegar a Atlanta, ya pasaron inmigración. Y ya acaban de subirse a su vuelo para Sarley City. Con otra compañera que se llama Isabela, que es un amor de acá, de Isabela Magdala. Que es otra Silver de acá de España. De otro grupo, de Crossline, amigas. Y bueno, se acaban de subir ya a su siguiente vuelo. Así que todo está perfecto. Entraron perfecto a Estados Unidos. Y todo bajo control. Estamos muy felices de que eso sea así. Y en unas horas van a estar en Sarley City. Ya siendo recibidas para su maravilloso retiro. Van a un hotel divino, divino. El hotel tiene, cada habitación de hotel tiene un mat de yoga. Y vaya a saber cuántas otras chucherías tiene el hotel. Y Chila va a un Marriott, que los Marriott también son divinos. Así que todas están súper bien ubicadas y súper emocionadas con su retiro. Chila ya está arriba del avión también. Por eso no está con nosotros aquí. En esta transmisión. Así que yo voy a hacer lo que puedo hoy. Porque estuve trabajando muchísimo con los temas de los descuentos. Y resolví hacer esto. Dije, bueno, ¿qué hago? ¿No voy a suspender? No, no lo voy a suspender. Vamos a hablar igual de cómo apoyar el sistema inmuntario para recibir el otoño. Y miren qué linda calle de otoño. Me encantan los árboles y me encanta todo este amarillito. Me fascina. Y entonces pensé, bueno, vamos a hacer un resumen. Porque en realidad con las promociones de este mes y con todo lo que hemos venido hablando en cantidad enorme de directos, ustedes ya conocen una cantidad de productos que son para el sistema inmunitario. Muchísimos productos que son para el sistema inmunitario. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Le vamos a dar una repasada. Uno por uno para que ustedes los anoten. ¿Sí? Y vamos a detenernos solo en los productos que no hayamos visto antes. Nada más que eso. Entonces, porque realmente hemos visto una cantidad de productos para el sistema inmunitario en lo que va de este mes. En lo poquito que va, hemos hablado de varios. Entonces, les voy a recordar para los nuevos miembros, porque lo que más me interesa es que ustedes compartan estos videos y esta información con la gente nueva que recién empieza, que siempre tenemos unas 100, 120 personas por mes en el grupo. No en el grupo de Facebook, porque no todos entran en el grupo, pero sí en nuestra comunidad. Quiere decir que ustedes están inscribiendo gente y están incorporando personas nuevas y hay que compartirles estas cosas a las personas para que sean clientes fieles, porque si no, ¿cómo podríamos luego invitarlos al programa de recompensas si no les estamos contando qué cosas pueden estar utilizando para su familia en este comienzo del otoño? Así que primero les digo que en este kit de inicio, que está de oferta, al 10% de descuento en Estados Unidos, al 10% de descuento en Europa y con un regalo de coriandro en México, que es una oportunidad genial para expandir nuestra comunidad de New Living, y acá al día viernes 14 tenemos hoy lo que queda del día miércoles, jueves y viernes. Mucho tiempo para poder compartir. En este kit maravilloso vienen varios aceites, que los tenemos como caballitos de batalla, o sea, nosotros los seguimos utilizando siempre, a pesar de que ya hace mucho que compramos nuestro kit, y seguimos usando nuestros aceites esenciales, porque ¿quién no quiere tener en su casa aceites del kit como Thieves, como Copa Iba, como menta? Que a pesar de no ser específicamente un aceite esencial, que podríamos decir que apoya el sistema de defensas, tiene una capacidad energética tan grande la menta, que nosotros la vamos a recomendar siempre, y cada vez que ustedes quieran reforzar el sistema inmunitario, porque está decaído, o porque no quieren que decaiga, que esa es la mejor manera de reforzar algo, ¿verdad? Ustedes van a ponerse menta en la planta del pie, menta en el difusor durante el día, menta en la nuca, van a ponerse menta, van a tomar una gotita, van a hacerse té de menta, ¿verdad que sí? Van a poner menta en un jarabecito, ¿cierto? Con miel y con agave. Aquí en el grupo de Facebook tienen varios videos guardados que muestran recetas de cómo se hacen jarabecitos. También podrían hacerse caramelos, pero les vamos a mostrar unos caramelos y unas gotas divinas que ya un living tiene para la tos y para refrescar la narganta. Así que fíjense ustedes que este kit de inicio nos proporciona una cantidad de cosas para el sistema inmunitario. Quiere decir que ustedes, nuevos miembros que están escuchando, que están viendo este video, van a utilizar un poquito con más frecuencia y en mayor cantidad estos productos que ya vienen en su kit, ahora los vamos a ver uno por uno, y pueden, en base a la plática de hoy, agregar, anotar, a mí me gustaría comprar este y este otro. Y este mes se ponen en su programa de recompensas antes del día 22 para entrar en nuestro sorteo y fíjense que los sorteos de este mes también se van sobre el sistema inmunitario. Uno es producto para limpiar el hogar y para tener mucho más energetizado, limpio y fresco el hogar y por lo tanto tener mucho mejor campo de energía para poder estar ahí. Vas a tener tu sistema inmunitario mucho más poderoso si no limpias con productos químicos, petroquímicos, ¿verdad? Y en otro sorteo son varios aceites plus y un paquete de cápsulas. Así que todo apunta a apoyar el sistema inmunitario este mes para no estar después hablando con las compañeras y que estén todas resfriadas y de caída, ¿verdad? Muy bien. Así que este kit tiene ya muchas herramientas. Y luego recordarles la herramienta maravillosa que es la técnica de botas de lluvia. La técnica de botas de lluvia que es una técnica creada por Gary y pensada originalmente no para ser hecha por terapeutas sin clínicas. La idea de Gary siempre fue para hacerse entre la familia y en el hogar. Por eso él nunca la registró. La registraron otros, pero no Gary. Gary siempre ha pensado en esta técnica como algo para darlo a muy bajo costo a nuestros distribuidores, hacer una reunión y enseñárselo a nuestros distribuidores, a los miembros, a los clientes preferentes de nuestra comunidad que solamente están comprando porque quieren mejorar su salud, porque quieren tener una salud vibrante, porque quieren mejorar el nivel de tóxicos. Fíjense ustedes que si todas las personas que están escuchando aquí, que saben hacer la técnica de botas de lluvia, hacen antes de que termine septiembre una reunión en su casa, les invito a la gente del grupo de Wanda, que hemos tenido capacitación de botas de lluvia, les invito a la gente de Chile, que Chile está dando continuamente capacitación de botas de lluvia, y les invito a las compañeras de México, que todas han recibido capacitación y muchísimas dan esta técnica, que hagan pequeñas reuniones en su casa o en un salón, o en la casa de una otra compañera, para enseñarle a las mamás, a los papás, a los hermanos, a los amigos, a darse impresiva técnica de botas de lluvia. Esta técnica da un apoyo tremendo al sistema inmunitario con toda la aplicación de todos estos aceites, aunque hoy vamos a destacar dos de ellos, por si alguno de ustedes se lo quieren comprar por separado, o algunos de sus amigos, cuando aprovechen la oferta del 10%, ustedes le pueden decir, mira, si te parece que necesitas un refuerzo en tu sistema inmunitario, pues cómprate y agrega el orégano y el tomillo, que son nuestros dos guerreros más poderosos para trabajar el sistema inmunitario que tenemos en aromaterapia francesa, que son orégano y tomillo. Ahora, si ustedes le enseñan a la gente de forma sencilla a utilizar la técnica de botas de lluvia, ni siquiera le tienen que enseñar la maniobra de masaje en la espalda. Solamente enseñenle el VitaFlex, si a la persona le cuesta aprender el VitaFlex, solamente enseñenle que le pasen por toda la planta del pie, las tres botas de cada uno de los aceites, y luego les enseñan un pase de pluma y abanico, que es muy sencillo, para que cada persona deje caer las botas de orégano, haga pase de pluma y abanico, deje caer las botas de tomillo, haga pase de pluma y abanico, y haga lo mismo con todos los aceites en 20 minutos. Ustedes tienen hecha una técnica de botas de lluvia, sin necesidad de las técnicas de masaje, porque lo que están haciendo es poniendo los aceites correctos en el lugar correcto, y no se preocupen por la técnica. La persona va a quedar tan encantada, el que recibe va a quedar tan encantado de la infusión de energía, el que da también recibe la energía de los aceites y toda esa mezcla de aromas tan deliciosos, que parece que estuviéramos haciendo una comida especial, y se va a interesar por aprender la técnica. Pero si ustedes en Uruguay tenemos un refrán que decimos, no pongamos la carreta delante de los huellos, es muy viejo el refrán, es la época de las carretas, pero bueno, quiero decir, no pongamos una cosa por delante de otra. A veces la gente está meses con un kit de botas de lluvia comprado, como tiene el kit y no lo usa, no compra otra cosa, por eso yo no estoy de acuerdo nunca con iniciar a alguien con el kit de botas de lluvia, porque pasa esto. Y luego, como quieren aprender todo perfecto, y el manual tiene 50 páginas, y no pudieron tomar el curso, y no saben hacer bien, entonces no lo hacen. ¿Cierto? ¿Verdad que pasa eso? ¿Les ha pasado a ustedes? Entonces, háganlo de cualquier manera. Esto siempre nos decía Gary, mientras tengas los aceites correctos, con una actitud amorosa, va a funcionar maravillosamente, y luego vas aprendiendo el VitaFlex, te vas tomando tu tiempo para aprender a hacer el VitaFlex, y te vas tomando tu tiempo para aprender a hacer las maniobras de masaje, que son muy ricas, tanto de hacer como de recibir. Pero la verdad es que en 20 minutos tú puedes hacer un botas de lluvia en tu casa, con una colchada arriba de la mesa del comedor. No hay excusas. Todos tenemos mesa en casa, todos tenemos algún acolchado, y todos podemos comprar este paquete, y seguir unas directivas muy sencillas. Yo reto, reto, que están en moda los retos en internet, reto a Wanda Masula, que van a hacer una reunión preciosa ahora, en septiembre, a que organice antes de fin de mes en su casa, o en la casa de cualquier compañera. Pueden hacer dos, puede hacer ella una, allá arriba en Jacksonville, y pueden hacer otra en Miami, Glenys, Ursula, y todas las otras compañeras. Y invitar a mucha gente para que aprendan la técnica de esta manera bien sencilla, aplicando aceites en los pies, y pase de pluma en la espalda, y en 20 minutos tenés una técnica de botas de lluvia. ¿Te gustó? Bueno, eso nos decía Gary, que empiecen así. ¿Ok? Y por supuesto que, como este, si alguien le arde, le ponen una gotita del B6, y luego el orto, y si al final tiran unas gotas, y hacen una sobadita en la espalda, con todo el amor del mundo, sin necesidad de tomar un curso de masaje. Porque todos tenemos en nuestras manos el don de pasar energía, y todos tenemos en nuestras manos el don de acariciar a alguien con una intención amorosa, y pongan un poquito de presión en la caricia, y va a ser una terapia espectacular. Así que les reto a que cada uno de los grupos se pongan a dar antes del 30 de septiembre, y el que lo haga les voy a mandar un premio espectacular. A mí se lo imagina. ¿Ok? Un premio para todo el grupo. Muy bien. FIPS. Les destaco al FIPS, vamos a achicar un poco esto, les destaco al FIPS dentro del kit de inicio, porque ustedes saben que es una mezcla espectacular. Es una mezcla que es muy tolerable en la piel, es una mezcla, ustedes tienen este infográfico en todas partes, así que no es necesario ni que lo lean ni que lo explique, y todo el mundo domina el aceite de ladrones, incluso de los nuevos miembros, porque el que en que inscribe a una persona con el kit siempre le habla maravilla del aceite de ladrones, ¿verdad? Así que tengan siempre para este otoño el aceite de FIPS en tamaño grande, más de uno, si hay más, si la familia tiene chicos, ¿verdad? Este ustedes saben que está para los perritos, puede funcionar muy bien el aceite de ladrones. El copaíba es un complemento maravilloso, apoya todo lo que es la respuesta natural que nuestro cuerpo tiene a los procesos inflamatorios. Los procesos inflamatorios son procesos naturales y maravillosos, porque son la respuesta a algo que el cuerpo siente tiene una agresión, el cuerpo siente, oh, ¿qué me está haciendo? Esto y se produce el proceso inflamatorio. Quiere decir que copaíba es maravilloso, también como un aceite que refuerza otros aceites. Así que copaíba junto con FIPS va a ser una mezcla genial. El limón, ustedes saben que es un antiséptico espectacular, el limón apoya el sistema inmunitario, sobre todo a través del limonero. Todos ustedes pueden entrar en Google, en internet y buscar las virtudes y toda la investigación científica que hay detrás del D limoneno, D de dedo, guión limoneno, una sustancia química de las tantas que tiene el limón, más de 200 sustancias químicas identificadas en el limoncito que es la cáscara del limón y nosotros sabemos que tiene altas propiedades para apoyar el sistema inmunitario y para hacernos sentir genial con ese olor a limpio y a fresco. La menta ya se las nombré, les va a dar energía y complementa maravillosamente cualquier cosa que ustedes quieran hacer, sobre todo referido al apoyo al sistema digestivo y al sistema respiratorio. Así que estos son cuatro fundamentales de nuestro kit. Y por supuesto ustedes me van a decir, pero Liliana, la receta para el apartado respiratorio y la lavanda que también es buenísima. Y sí, todo. Pero yo voy a destacar algunos porque como son tantos productos, voy a destacar lo que sería más notoriamente de apoyo para el sistema inmunitario. Pero ustedes dejen seguir por su intuición, dejen seguir por su sabiduría y por toda la experiencia que tienen y sobre todo por la intuición, ¿verdad? Y van a ver que al final no estoy mirando lo que están preguntando y lo que están comentando. Ya lo voy a buscar de nuevo. Me conecté con lo que estaba hablando y me olvidé de que se había dicho eso. Muy bien. Entonces, a ver, aquí hay unos comentarios. Aquí está Patricia Glenis, Rosaelia Romero, Patricia Salas dice, tengo una cita para enseñar ruta de lluvia. Bien, Patricia ya se está ganando el premio el 28 de septiembre. Invitamos a gente, Pati. Bueno, muy bien, Rosaelia, Glenis, etcétera, Marcelita y Mónica, Beatriz Ocaña y Fabiola. Bienvenidas y alguna persona más que no estoy viendo. Muy bien, seguimos, porque todo esto ustedes lo saben, pero es muy importante no que lo sepan, que lo compartan, que lo compartan, porque esto es para compartir. Todas las personas que están acá mirando tienen cantidad de gente alrededor de ustedes, no solo porque ustedes han decidido compartir estos aceites con todo amor, sino porque tienen amigos, familia. Entonces, esto es para pasarlo. Yo tengo, hay un material que hemos hecho con Estefani hace como un mes o dos, pero no lo he compartido todavía, que tiene una persona jugando al básquetbol, ¿verdad? Y atrás tiene un cartel que dice líder. Y yo siempre digo, un líder es como un jugador de básquetbol. Miren que te cobran falta cuando retenes la pelota. Bueno, a nosotros la vida nos cobra falta cuando retenemos información. Cuando no pasamos así la información. Ustedes vieron cómo soy yo. Me enteré a las 10 de la manía que hay un descuento del 10%, 10-0-3 se los estoy poniendo. 10-0-7 estamos haciendo el infográfico. Y 10 y 10 les compartimos el infográfico. Así, raudas y veloces. Entonces, así tenemos que ser nosotros como un jugador de básquetbol. Tomamos la pelota, pim, 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 y la pasamos. Y esta información es para compartirla con la gente. Armen ustedes su propia historia. Si este video es muy largo para ustedes, hagan mañana uno a semejanza de este. Armen ustedes un video más cortito para su gente. Pueden ustedes mismas tomar el WhatsApp y grabarle así a su familia un videíto contándoles qué cosas pueden agregar a su pedido para poder ayudarles al sistema inmunitario. Margarita dice, ojalá hubiera gota de lluvia en Madrid. ¿La organizamos, Margarita? Si tienes cantidad de gente que enseña gota de lluvia en Madrid, cantidad. Rosa y Leán, Rosy Tirado, yo misma. O sea que la organizamos ya mismo, cuando ustedes quieran. El 24 tenemos un encuentro en Madrid y ahí mismo podemos poner la fecha para hacer un gota de lluvia. O al otro día podemos hacer un gota de lluvia, así como se los estoy diciendo. En 20 minutos. Súper fácil. Les mando antes el manual y ustedes lo aprenden primero súper fácil y luego se ponen a practicar las técnicas. Pero así se ponen de entrada nomás a hacer el gota de lluvia, ¿saben? Así que las voy a retar a todas. Lenis, Patricia, Mónica, Masha, ¿verdad? Rosa y Leán. A que todas se pongan a hacer un curso de gota de lluvia. Es sencillo. Solamente junten a la gente, agarren un kit y lo enseñan. Bien fácil. Y pueden poner un reto a su gente. Le pueden decir, si compras el kit de gota de lluvia, ¿cómo puedo obtener este mismo video? Ah, yo te lo paso. Este mismo video, lo que estamos haciendo con los videos, porque como este es un grupo de Facebook secreto, lo que hice el otro día, Lenis, con el video que ustedes hicieron de las promociones. Inmediatamente lo bajo a la computadora, lo subo a YouTube y se los comparto. Y ustedes lo pueden compartir. Pero el reto es que ustedes hagan un video. Bien, toman apuntes lo que yo digo. Ah, a mí me gusta esto que dijo Lilian. Oh, esto lo diría de otra manera. Y ustedes mismas hacen el video. Anímense, anímense. Lárguense que la gente las quiere escuchar a ustedes, las quiere a ustedes, las conoce a ustedes. Y le gusta que ustedes les cuenten las cosas, no yo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Seguimos. Orégano. Dentro de ese kit de gota de lluvia hay dos que tienen que decirle a la gente que se los tienen que comprar, que son orégano y tomillo. Orégano y tomillo son dos hierbas aromáticas deliciosas para la cocina. Y son dos que las tenemos en Plus y en Vitality. Ahora después les voy a mostrar la foto de Vitality. Orégano tiene una capacidad de apoyar el sistema inmunitario junto con tomillo, que no lo tiene prácticamente ninguna serie. Yo sé que ustedes aman Cibs. Claro, Cibs es divino, porque además Cibs es de amplio espectro, tiene un aroma exquisito, viene en el kit de inicio, se lo podemos poner a los niños puros en la planta de los pies que no le va a arder. El orégano tampoco, pero es mucho más potente y podría ser que si se le va al costadito de los pies, vieron como la piel cambia el costado de los pies, les puede arder un poquito. Ahora, orégano y tomillo tienen tanta cantidad de fenoles, anoten por ahí con F, fenoles, y luego lo buscan en Google, mañana lo buscan, fenoles. Los fenoles son unas sustancias químicas que aparecen naturalmente en los aceites esenciales, en mucha mayor cantidad que en cualquier otro compuesto natural, y que tienen la propiedad de apoyar el sistema inmunitario de una manera súper poderosa. Quiere decir que en medicina aromática en Francia, orégano y tomillo son los reyes. Entonces, ¿qué nos recomiendan los aromaterapeutas? Que si queremos apoyar el sistema inmunitario, empecemos por los más fuertes, depende de cómo nos sentimos. Si nos sentimos súper bien, usamos el Cibs y tenemos el orégano y el tomillo ahí en reserva por las dudas que las cosas se pongan un poco más difíciles, ¿verdad? Pero si las cosas ya están difíciles, pues empezamos en la planta de los pies con orégano y tomillo, o dos gotitas de orégano, dos de tomillo con aceite de oliva en una capsulita vegetal. Y ahí vamos a sentir un levantón tremendo. Ana Clara, mi hija, estuvo, que ahora se está yendo, como les digo, al retiro de Silver, estuvo como 10 días. Si ella no hubiera usado, con la intensidad que usó orégano y tomillo, ella hubiera tenido que ir a un hospital, se los digo, porque tenía unas llagas en la garganta enormes, yo estaba de vacaciones, no estaba aquí, yo estaba solita con su gata. Y ella no quiso ir al médico, se aguantó, yo creo que debió haber ido, pero ustedes vayan al médico, hagan lo que les diga su conciencia, su corazón, sus hábitos, sus costumbres, su familia, ¿verdad? Yo le decía, anda al médico, anda al médico. No, dijo, no, no, yo estoy bien, estoy bien, me voy a manejar con los acestis. Y eran gárgaras, y eran ponerse en la planta de los pies, y muchísimas más cosas que hizo para levantar su sistema y que su propio cuerpo se cure. Que eso es lo que hacen los aceites. Si los aceites apoyan los sistemas, sí, y hacen muchísimas más cosas. Pero lo que más hacen es reforzar el cuerpo para que el cuerpo solo recupere su camino de salud. Y eso es una maravilla. Entonces, ¿qué les iba a mostrar yo acá? ¿Por qué les iba a mostrar algo? Ah, las cápsulas. Las cápsulas. Que lamentablemente están agotadas, en Estados Unidos están agotadas. Así que, si alguien se saca las cápsulas, en el sorteo les vamos a mandar de la Bundan Health, de otra marca, cápsulas veganas también. Así que, si ustedes tienen gente que haya comprado el kit, yo les digo, siempre díganle, cuando empiezo a estar la temporada, no esperen. Sobre todo si hay historias familiares. Compren orégano y tomillo. Son súper económicos y ténganlos ahí, de 15 mililitros. Muy bien. Y si pueden comprar el Plus, pues mejor. Los Plus son de 5 mililitros, son más económicos y tienen el permiso de la FDA y de los organismos en México y aquí para hacer bebidos. Ustedes saben que son los mismos aceites, pero yo tengo la responsabilidad, la obligación de darles esta información así, ¿verdad? Bueno, miren, me voy a saltar un poquito el titri porque me voy a pasar al IMU Pro. El IMU Pro ya lo dimos el otro día, ¿sí? Es una mezcla de aceites esenciales. Fíjense que tiene rabinzara y sopo, clavo, incienso, orégano. Es una maravilla el IMU Pro. Así que esa es otra opción. Ustedes pueden decir, bueno, pero capaz que mejor, en lugar de comprar orégano y tomillo, pues me compro el IMU Pro, ¿sí? Y lo tengo ahí listo por cualquier cosa que me quiera. Y si no, pónganselo ya, desde ya. Si ustedes saben que el sistema inmunitario de ustedes es muy lábil y que cuando viene el otoño y empieza a haber el cambio de temperatura, hay lugares donde el cambio de temperatura es muy duro. Lugares como en la Florida, en donde casi no hay cambio de temperatura. Pero en diciembre sí baja un poquito la temperatura. Y aparecen algunos días más fríos, aún en la Florida. En ese caso, el IMU Power puesto tres veces al día en la planta de los pies sin necesidad de las cápsulas, solamente ponerse en la planta de los pies. Y si quieren, pueden tener el FIPS Plus, el orégano y el tomillo Plus para hacerse algunas capsulitas. ¿Verdad? Recuerden, cuando preparen cápsulas, que no pongan poquito aceite. No tienen por qué poner diez gotas, eso sería un exceso. Pero mínimo dos gotas de cada uno de los aceites o tres de los que van a utilizar. Porque recuerden que el aparato digestivo se encarga de atacar los aceites cuando ustedes los toman. En todo el proceso de la digestión, parte de ese aceite esencial, parte de las propiedades se van a perder. ¿Por qué los jugos gástricos van a querer dividir esa molécula? ¿Se entiende? Entonces por eso yo soy tan partidaria de planta de los pies, planta de los pies, planta de los pies. Lo que pasa es que a veces uno necesita un levantón y esas cápsulas se sienten muy bien como levantan la energía. Tanto que se estén preparando una cápsula. Voy a enchujar la computadora porque miren qué pena que no me había dado cuenta de que estaba, es tan rendidora la Macbook que no me había dado cuenta de que necesitaba energía. Este también necesita un impulso en su sistema inmunitario. Bueno, muy bien. Vamos a enchufar aquí, a ver si podemos. Perfecto. Ya lo tenemos. Muy bien. Entonces, la estaba casi en cero, casi me iba a cortar la transmisión. Así que IMU Power anótenlo y luego ustedes sacan cuentas y calculan. Bueno, a ver, el IMU Power tiene 15 mililitros, me gusta más, quiero probarlo. Bueno, lo compro en lugar de comprar oregano de tomillo. Yo tendría toda la batería, la verdad. Si tengo una familia y trabajo. Y la familia depende de que yo trabaje, mi esposo y yo estemos trabajando. Yo, que ustedes, pues, la verdad es que los usaría todos, ¿sí? Muy bien. Y quiero seguir con el Iner Defense, que lo dieron el otro día también. Ustedes pueden mirar el video. Ya se habló del Iner Defense. Creo que habló, no sé si fue Lucina o Chila, que habló del Iner Defense. Estoy acomodando mi silla de ruedas. Ok, mi sillita de rueditas. El Iner Defense es una maravilla esas cápsulas y no les voy a ahondar en eso porque ahí fíjense todo lo que tiene. También tiene orégano, mejorana, tomillo, lemongrass y thieves. O sea que es la bomba, ¿sí? Es otra cosa para tener en casa por las dudas y para ir tomando durante, por lo menos, en este mes de septiembre y octubre, septiembre y octubre. Pero los que saben que empiezan muy fuerte el frío en diciembre, pues lo pueden tomar tres meses y van a tener unos resultados excelentes en un montón de áreas, no solamente en el sistema inmunitario. Porque fíjense que el lemongrass sirve para una cantidad de cosas. Apoya aparato circulatorio. La mejorana apoya las emociones, apoya el funcionamiento de los intestinos y el tránsito intestinal. O sea que, y regula y armoniza todo lo que es el aparato circulatorio. O sea, va a apoyar nuestra presión arterial para que esté normal, va a apoyar a nuestras emociones. Así que Iner Defense es maravilloso. A mí me encantan esas cápsulas. Y por supuesto que como tenemos un segundo cerebro que es el intestino, una de las recomendaciones de naturistas es que siempre utilicemos probióticos cuando viene la época de invierno. Porque el probiótico nos va a facilitar lo que tiene que ver con el aparato respiratorio, nos va a facilitar lo que tiene que ver con el aparato digestivo. O sea, los probióticos son una pasada. Y este Life 9 me encanta. También tenemos el Kit Send para niños, que está riquísimo. Mientras no me llegó a mí el Life 9 en el pedido, yo me llevé a mis vacaciones los sobrecitos estos que tienen sabor de goshi. O sea, porque están saborizados con las vallas de goshi y son deliciosos. Lo ponen en el agua. Como yo estuve haciendo un ayuno, solo podía tomar agua cuando me dolía mucho la pancita de hambre. En realidad, porque estuve haciendo una llena de agua durante varios días. Y lo que hacía era ponerme un poquito de esto en un vaso grande de agua y tomándome los dios sorbitos. Una delicia e inmediatamente mis intestinos se sentían confortados. También cuando estuve haciendo dieta de crudos y desintoxicación con el jugo ninja, el Life 9 me fue fundamental. Pero mientras no estuve Life 9 me tomé el de los niños. Está exquisito para que se lo compren a los chiquitos, porque realmente les están... Tenía que haberlo puesto acá, el My Pickup. Hay un video que salió hace los tres días en el canal de Univir en Estados Unidos sobre este producto. Realmente le están ayudando muchísimo a los chiquitos a tener un sistema alimentario fuerte, si tienen un intestino fuerte. O sea, comiendo saludable, haciendo ejercicio, descansando bien de noche y utilizando probióticos. En este caso son... Sí, son probióticos y prebióticos. Las dos cosas. Entonces ustedes pueden buscar por ahí la diferencia. ¿Qué otro? Bueno, el Imupro. El Imupro tiene una mezcla similar al Imupower, pero es en cápsulas y tiene un poquito de melatonía. Así que el Imupro es un producto que apoya el sistema inmunitario, pero también relaja para dormir en la noche. Así que las personas que quieren elevar su sistema inmunitario y que tienen dificultad para conseguir el sueño y tener un descanso, ustedes saben que el descanso es fundamental para un sistema inmunitario poderoso. El descanso y el estado de ánimo. Nosotros aquí, en esta plática, podríamos seguir nombrando todos los aceites de feelings y todos los aceites para las emociones. Porque si yo me enojo mucho, me va a descanso y va a descanso. Eso es seguro. Y piensen ustedes en qué casos le salen estos certos en la boca. En qué situaciones. Si se cansaron mucho, o sea, si tuvieron una mudanza, una situación de estrés en el trabajo y tuvieron mucho trabajo mezclado con estrés y durmieron muy poquitas horas de noche, al otro día están muy cansados con la batería bajita y con una boquera. Porque el sistema inmunitario se baja. Se baja muchísimo. Y los neurocientíficos dicen que un pensamiento negativo, uno solo, y nosotros tenemos muchísimos grandes días, un pensamiento negativo fuerte, ¿verdad? Un enojo, una frustración, te baja el sistema inmunitario por, ¿cuánto es? ¿Por seis horas? Por seis horas, si no me equivoco. Ahora me dudo si ellos dicen, entre cuatro y seis horas, te deprivas el sistema inmunitario. Un pensamiento negativo. Imagínate tú, si estos aceites esenciales no te van a dar un servicio espectacular. Si vos los estás inhalando durante todo el día en forma preventiva y como parte de tu vida. Yo recuerdo que de adolescente me encantaba el perfume, y me ponía perfume, y me ponía para rato perfume, me ponía de mañana, me ponía antes de ir a la clase, me ponía, llevaba un poquito para poner, y siempre estaba oliendo mi perfume. Hasta que después, cuando descubro los aceites esenciales, pues pasaron a ser mi perfume. Y la gente te reconoce porque huele ese aceite esencial. Ay, señora, usted siempre huele a hierba. Bueno, no sé si me lo dicen como decir, señora, ¿usted es brujita o qué? ¿Por qué siempre huele así? Pero en general me lo dicen como no. Así que el mismo pro es, investiguenlo, porque son unas cápsulas, hay en Estados Unidos, solamente en México no, y creo que acá en Europa tampoco lo tenemos. Son dos cápsulas masticables que se toman diariamente antes de ir a dormir, y que no se pueden tomar más de dos. No se puede utilizar esto antes de conducir, no se puede utilizar para ir al trabajo, solo un ratito antes de ir a dormir, que te va a ayudar a dormir, y te va a levantar el sistema. ¿No me parece genial este producto? Muy bien. Y después tenemos milla red. O sea, todo el mundo sabe lo que es el milla red. Hicimos un reto de tomar todos los días 60 mililitros, o sea, una o dos dosis de milla, y bueno, muchos minutos, dos o dos, muchísimo más. Y la verdad que llegamos a septiembre, los que hicimos el reto, llegamos a septiembre muy bien, muy buenas condiciones. Ustedes saben que milla red además es un regulador del tránsito intestinal, y que contiene altos niveles de goji, y altos niveles de frutos rojos, que son excelentes para control de peso. Así que hace un servicio muy grande en milla red, y por ahí le he pedido a Sela y a otras compañeras que tuvieron bastante pérdida de peso, tomando el jugo, que nos pongan un testimonio grabado. Y me habían salteado en la titri, que no hemos hablado últimamente, hace mucho tiempo que no hemos hablado del titri, o melaleuca alternifolia, o árbolete. El titri es un aceite esencial obligado en el botiquín del hogar. Yo les sugiero que lo anoten, y que lo agreguen en su pedido de recompensa, Sela y que lo tengan ahí. Fíjense que el titri tiene esta sustancia, que se llaman fenómenos, pero en general los fenómenos arden en la piel. El orégano arde, pica un poquito, el pibs, la canela, el clavo que tú tienes fenómenos, el tomillo es bastante picoso también. Incluso a veces hay gente que hasta le arde poniéndolo en los pies. Cuando en general los pies es una zona muy, muy segura para poner aceite, porque es muy gruesa la piel. Incluso hasta los peritos o de los niños pequeños, ya de por sí es bastante firme. Sin embargo, los fenómenos habitualmente son sustancias que son picosas para la piel, y pueden llegar a irritar un poquito si la persona tiene que ir sensible. Y nosotros les recomendamos que tengan siempre en mano un aceite de coco, un aceite de V6. Y que si lo van a preparar en cápsula, para tomar, lo pongan. Pongan primero el aceite de género en la cápsula, el aceite de oliva, o lo que ustedes quieran. Luego los aceites esenciales. Y la cápsula se van a tomar con comida, cápsula, comida. Porque si no, les puede arder el estómago, porque el orégano y el tomillo son muy bueno. Entonces ustedes comen un poco. Toman la cápsula y comen otro poco. Y ahí no nos dan ningún problema, porque va a quedar bien acolchonadito con comida. Va a pasar junto con la comida por el esófago. Porque lo que arde a veces, es que a veces tenemos un poquito de acidez. Estamos un poquito de acidez. Y la cápsula vegetariana se va abriendo por el camino, cuando va bajando por el esófago. Y puede sentirse un poquito de irritación en la pared del esófago. A pesar de que un poquito, a dosis bajas, de orégano y tornillo en el estómago, hay estudios que muestran que previene problemas de malestar estómagal. O sea que tiene sus conces a favor. Pero tómenlo la cápsula con comida, en el medio de la comida. No van a tener ningún problema. Muy bien. Resulta que el titri tiene fenómenos. Pero tiene un fenómenos que tiene una estructura química distinta y no arde para nada. Realmente es el segundo aceite más popular en la aromatería después de la lavanda. Es sumamente usado. Fíjense que este aceite de titri lo ponen en medicamentos. O sea, está muy usado en la industria farmacéutica también. Hasta los médicos lo conocen. Ah, el árbol del té. El tema es que se confunde mucho. Porque por cuestiones comerciales venden otros aceites, en arbolarios, en ferias, que se llaman árbol del té, pero no son melaleuca alternifolia. Por eso es muy importante que ustedes vean la botella y que la botella diga melaleuca alternifolia. Alternifolia como alternativo, acuérdense de eso. Melaleuca es el nombre del árbol. Y hay varios primitos del melaleuca que van a encontrar por ahí. Pero el más poderoso, que agarra, que apoya el sistema melaleuca de forma completa, la piel, la respiración, la digestión, etc. Es el titri o árbol del té. ¿Saben por qué dicen árbol del té? Bueno, hay un montón de aceite que llaman árbol del té. O sea, hay una confusión grande con eso. Pero en realidad es el único realmente que se le puso árbol del té. En el año 1700, 1709, el Capitán Cook llegó a Australia. Hay muchas historias del Capitán Cook. En Australia, con las plantas y todo eso, cuando se le exterminó el té, porque saben que ellos son del 5 o'clock, el té de las 5 o'clock. Cuando se le exterminó el té, empezaron a ver que los aborígenes australianos sacaban de este árbol de unas hojas y se hacían una infusión. Y que eso les hacía sentir súper bien y que se sentían muy fuertes, con mucha energía, con ese té. Entonces ellos dijeron, vamos a empezar a hacer té con ese té que hacen los aborígenes azules, ¿verdad? Entonces empezaron a agarrar unas actitudes a hacer té y les gustó mucho. Cómo se sentían y lo rico que era el té. Y entonces le pusieron el árbol del té, ¿verdad? A pesar de que no era un árbol exactamente del té, que es otra planta tan diferente. Así que el titri es riguroso para su gotiquín. Si vamos a preparar un gotiquín para el cambio de estación y vamos a preparar un gotiquín para no tener que estar a último minuto pidiéndole a una compañera, ¡Ay, no tenés un titri, no tenés un inner de fémur! No tenés un imo power. Tenemos que preparar nuestro gotiquín y tenerlo ahí. Si viajamos, lo tenemos que tener de rigor, porque el titri es un aceite espectacular para cualquier situación. Limpiar el aire de gérmenes o de olores desagradables que se sienten feos. Si alguien está tosiendo dentro de un avión, tú te pones una mascarita, un algodón o una... La billeta está con titri y no te va a entrar nada, igual que pasa con el eucánico. Son parientes, son parientes. Los eucaliptos con los melaneucas son árboles parecidos. Son mucho más perfumados y más aromáticos los eucaliptos que titri, tiene más olor a medicamento. Pero es muy, muy maravilloso. Da mucha energía para recuperarse del cansancio, para recuperarse de una cirugía, ¿verdad? Para levantar el ánimo y limpia muchísimo. Si ustedes conocen el flores de bach, la flor de cravap, es el manzano silvestre, que trabaja todo esto de ser muy meticuloso con los detalles, con la limpieza, muy exigente con los detalles, con cómo tiene que estar la casa, con la limpieza de la casa. Y el cravato trabaja esos aspectos, el manié, el pituita también trabaja esos aspectos. Jurifica ambiente, jurifica pensamiento, reduce el estrés. Así que no es solo, a pesar de que el aroma huele a medicamento, sí, es un medicamento petroquímico, pero no lo es. Porque tiene un aroma muy, muy potente, y muy de limpieza, y muy de sentirse saludable, realmente también va a limpiar energéticamente. Así que el pituita hay que tenerlo en la casa. Para las uñas de los pies, para las mascotas, no los gatitos. A los gatitos el pituita no les va bien, pero a los gatitos les va muy bien. Para la piel, para lo que se les ocurre. Para lo que se les ocurre. A veces salen en los codos unas jugosidades, como que quisiera ser una dermatitis, y ustedes ponen el árbol del té durante varios días en forma pura, pueden poner el árbol del té puro sobre la piel hasta de los bebés. Es sumamente amigable con la piel. Entonces, lo tienen que tener. Eleva el sistema inmunitario. Muy poderosamente, casi comer el oregano y el tomillo, sin tener el ardor en la piel. Así que, titri obligado. Oregano, tomillo, titri, yo les digo, lo tienen que tener. Pero, pueden hacer una opción por titri en Inopower. Y de todo lo que les estoy nombrando, de todo lo que les estoy nombrando, para que tengan en su casa, en ese súper gotiquín, de comienzo del otoño y del invierno, no pueden faltar cositas para la tosión. El nombre de un agroféns, la importancia de que tengan bien escrito y funcionando bien sus intestinos, este té es para elevar el sistema inmunitario y para dormir en la noche, nuestro súper miller red. Y para terminar, les quiero mencionar unos productos que hay en Estados Unidos, pero que nosotros no los podemos preparar también en casa. Fíjense que estos son unos caramelitos que no tienen azúcar. Yo no los he logrado hacer parecidos a los que yo en vivo. Intentamos muchísimas recetas y se las podemos pasar, pero no quería hacerlo con azúcar. Yo no quería hacerlo con el azúcar y la miel. Yo quería hacerlo con el azúcar de palma o con, quería hacerlo con el azúcar de, por ejemplo, el piloncillo o la panela. La panela se llama aquí, que es el azúcar crudo sacado de la caña. Pero resulta que cuando probábamos con todas esas recetas, poniéndole unas gotitas de limón, unas gotitas de quips, unas gotitas de copa iva y nos quedan unos caramelos espectaculares. No logramos la consistencia para que nos quedaran bien redonditos, para que nosotros pudiéramos poner las gotitas en un papel manteca o papel de repostería y luego los levantás y los pones con un poquito de canela por fuera y los guardás en el tarrito para que tengan los adultos. Para los niños no se aconsejan esos caramelitos porque son muy duros, tienen que ser niños grandes, que ya sepan tomar caramelos, porque los caramelos duros pueden producir asfixia y los médicos reciben casi todos los días en la emergencia uno o dos niños con caramelos atragantados por asfixia. Así que a los niños caramelos duros no le den. Abajo la responsabilidad de ustedes, pueden hacer lo que quieran, porque tienen que ser niños grandes para que sepan manejar la lengua. ¿Sí? Por favor. Sí, le paso la receta, Margarita, para que prueben. Ahora, si ustedes hacen, hay un montón de recetas en YouTube, busquen en YouTube caramelo duro para la tos y ahí les va a salir. Incluso hay de distribuidores de la tosia. ¿Sí? Para que lo hagan acá en Europa que no tenemos, quiero que no tenemos eso. Ahora, estos se llaman hard, son duros. Cuando nosotros los hicimos con una asistente, Ana, una asistente de medicina que teníamos allá en Monterrey, nos quedaron deliciosos, pero nos quedaron con unas formas espantosas. Entonces yo no quise hacer un video para ustedes de eso, pero dije, qué video les voy a hacer si se quedaron como una monstra los caramelos de tanto. Pero eran deliciosos y me ayudaron todo el invierno. Era un fabuloso resultado que nos dieron esos caramelos. Y lo que hicimos para ponerle por fuera, pero lo que pasa es que unos eran cuadrados, otros redondos, otros partidos, otros puntiagudos, eran un desastre. Lo que no logramos fue la consistencia. Si ustedes lo hacen con azúcar blanco, ¿sí? El azúcar común y la miel, yo me empeciné en que no quería azúcar blanco, les quedan perfectos. Y los de Young Living están hechos con un derivado de la palma, no sé cómo lo lograron la fórmula, pero están buenísimos esos caramelos, son bien redonditos y bien suavecitos, y no tienen azúcar, los de Young Living tampoco. Muy bien, y les voy a decir estas gotas están espectaculares. Estas gotas están probadas por la FDA. Por eso se llaman gotas para la tos, porque si no estuvieran aprobadas por la FDA como medicamento out of the counter, o sea que se puede vender en una farmacia, no podría decir gotas para la tos. Estaremos diciendo gotas que apoyan el sistema, pero fíjense que dice tiene triple acción porque alivia la tos, calma dolores de garganta, para que diga dolores de garganta es porque está aprobado como medicamento. No lo podría decir, ustedes saben que yo digo apoyo a la larga, que apoya el sistema. Por esto claramente te dice que calman la tos, reflejan los conductos nasales y alivian los dolores de garganta. Y son gotitas. O sea que, no sé si los van a cambiar en la presentación, pero por ahora se abren en un costado y vuelven a cerrar, se abren en un costado y con una sola gotita ustedes se la ponen en la boca y ahí sí lo pueden usar los niños. A partir de los 7 años. 6, 7 años pueden perfectamente ponerse. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Si la gotita del niño de estas gotitas para la tos le resulta muy fuerte, ustedes le ponen una cucharadita de miel o de miel de agave o de cualquier miel natural y una gotita de estas gotas. Pero estas gotas son espectaculares y en Estados Unidos las tienen. Así que aprovechenlas y cómprenlas porque salen súper baratas y son maravillosas para la tos. Sobre todo los que son fumadores o lo que están saliendo de muchos años de fumar y que todavía tienen la garganta así como sensible. ¿Verdad? Fíjese acá, dice estas sabrosas pastillas para la tos son fáciles de tomar en cualquier lugar donde pueda. Guarden un poco en el bolso de su computadora portátil. Bueno, en realidad son gotas. No son pastillas. Ellos siempre son gotas. Pero bueno, ustedes las compran y me dicen, ¿verdad? Porque yo no las usé. Yo usé siempre las otras y una compañera me dijo que había comprado este que estaba fascinada. Por eso se las recomiendo con este. Porque además es prácticamente la misma fórmula que esta. Pero esta está aprobada por la FDA. No sé por qué acá dice caramelos porque en realidad son gotas. ¿No ve que dice disuelva una gota? Bueno, ¿apás que son caramelos blandos? Bueno, lo voy a investigar, chicas, porque ahora que se los estoy diciendo me dio la duda. Yo para mí era un gotito. Pero capaz que le llaman drops porque son como que tienen forma de gotita. Bueno, las van a comprar y me lo van a decir, por favor. Porque como tienen la misma fórmula que el otro, yo me lancé a recomendárselos a una compañera de mis que le encantó. Pero siempre me habló de gotitas. Bueno, capaz que estas son blandas. Lenny, compralas y me contás. ¿Ok? Y por último, les digo la gama de aceite plus vital. Pero les vamos a poner aquí la receta de los caramelos para que ustedes se los hagan porque son divinos. Toda la gama de aceite plus vital que son para sobre todo los cítricos, van a estar reforzando el sistema inmunitario. Los cítricos son una maravilla. El cítrico fresh, el limón, la lima. La bergamota tiene ya más naturalidad para trabajar más la parte emocional. Pero realmente es una maravilla. Yo no le puse acá el incienso, ¿verdad? Porque todos ustedes lo conocen, pero debería haber puesto el incienso y lo voy a agregar en esta presentación porque el aceite del incienso es el comodín, es como el rey de los aceites esenciales. Abarca todos los sistemas, es un apoyo elevador del sistema inmunitario en general, ustedes lo saben. Incluso para apoyar situaciones muy delicadas y comprometidas del sistema inmunitario de las personas junto con la limón. Así que tiene algunas sustancias que apoyan muy fuertemente el sistema inmunitario. Yo diría que el incienso es un aceite obligatorio para tenerlo en este digamos kit para enfrentar el otorón. ¿Sí? Bueno, así que era una repasada rápida pero son demasiados productos y solo me tuve en lo que no hablaba es un panorama de qué cosas ustedes pueden comprar para estar prevenidos. Me parece que era más o menos lo que les quería compartir y por supuesto como les digo pueden ustedes seguir pensando qué otras cosas pueden ustedes estar agregando ese botiquín para el sistema inmunitario para tener un otoño y un invierno espectacular y que todo el mundo les pregunte por qué aquí todo el mundo se resfría en la oficina y ustedes no. ¿Ah? Ok. Nosotros tenemos la de ¿Verdad? Yo qué sé, yo acá al lado mío tenía la Omega Giants también, son muchas las cosas que nosotros podríamos agregar pero lo más específico es lo que hemos nombrado aquí y después ustedes se dejan guiar por su intuición y evidentemente que pueden seguir agregando otras cosas. Hay gente que les encanta tomar mucho suplemento que pueden tener organizado su día ponen una alarma en el teléfono que es lo que yo estoy diciendo y no tengo acá mi estuchecito para mostrarles lo tengo abajo y tengo un estuchecito que tiene para cada día que tú puedas poner el lugar de medicamento tu suplemento o tus cápsulas preparadas por ti mismo para y vas poniendo una alarma porque algunos se tienen que tomar con la comida otros se tienen que tomar con la light night después de la cena yo ahora voy a cenar me tomo un light night y trabajo durante la noche aumentando toda la lo que es la flora natural de los intestinos otros se deben tomar cuando el estómago está vacío o sea una hora antes de haber comido o una hora después de haber comido quiere decir que entre comidas como el esencia o sea todos los suplementos son distintos y hay que estar atento para ver hay gente que se embola con eso y dicen no esto es muy complicado para mí bueno esa gente es para que lo hagan simple así es una cápsula donde te ponés todos los aceites que te querés tomar te ponés en la planta de los pies a la mañana y a la noche y si es el fin de semana alguna otra vez y ya estás cubriendo ¿sí? y por las dudas cómprate un paquetito una botellita de Inner Defense y tener ahí por cualquier cosa que necesites reforzar por las cápsulas de Inner Defense bueno no sé si habrá alguna pregunta o comentario pero me gustaría que cuando escuchen este video los que no están hoy aquí aporten más ideas porque nosotros luego esta presentación la mostramos dentro de unos días y no vamos a mostrar toda la presentación yo supongo que lo que vamos a hacer es simplemente una lista porque como todos estos infográficos ya los tienen en el grupo de Facebook me parece de más una presentación tardar ¿verdad? así que bueno un abrazo y nos vamos nosotros nos vamos a descansar y ustedes siguen adelante con su día porque en México y Estados Unidos todavía les queda un buen rato aprovechen para ofrecer el kit del inicio premium a sus amigos y que se ganen un coriandro en México y que lo paguen al 10% de descuento en Estados Unidos y en Europa nos estamos viendo pronto